Noticentro, en las voces de los profesionales por Cadena Sur. Un informativo de todo lo que acontece en el mundo. Noticentro, Sistema Unido de Radio Noticias. Cadena Sur, Noticentro. Cadena Sur, Sistema Unido de Radio Noticias. Noticentro. El Noticentro. El Noticentro. Sois el nuevo país. El Noticentro. Fuente de temas de actualidad, información y entretenimiento para miles de oyentes y espectadores. El Noticentro, en Cadena Sur, Radio Zapotillo 96.1, Cur Radio en el Cantón Quilanga, Radio TV Online, Sonde Oriente en Zamora Chinchipe y Radio Prisma. Juntos en Cadena Sur, con información libre. La libertad nos faculta para poder hacer todo aquello que no perjudique a los demás. Aquí comienza el Noticentro, donde nuestra característica es la verdad. Sois el nuevo país. Buenos días, señoras y señores, oyentes de Cadena Sur, Sistema Unido de Radio Noticias. Estamos ya con ustedes en el informativo de hoy, saludándoles a quienes ya se integran con nosotros a esta hora de la mañana, hoy martes 5 de abril de 2022. Al habla Juan Ramiro Jiménez, un bendecido día para todos, bienvenidos y bienvenidas, señoras. Hoy compartiremos, señores, también las principales noticias del ámbito local, provincial, nacional e internacional. Siempre con el mismo optimismo y fe de todos los días, tratamos de que este informativo también llegue de la mejor manera a nuestros oyentes. Saludamos a quienes hacen Cadena Sur, estimados oyentes de Q Radio en la ciudad de Quilanga. La gente también de los sectores de la Amazonía, el Sur Oriente, en la provincia de Zamora, Chinchipe. Un cordial saludo para quienes hacen Radio TV Online, Son de Oriente. Un abrazo muy distinguido a la gente también que escucha Radio Prisma, quienes integran cadenas surmatrizados por 96.1 Radio Sabotillo. Les indicamos que inmediatamente vamos a compartir las principales informaciones de este día aquí en el Noticentro. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, cuando ya son las 6 de la mañana con 34 minutos, 6 de la mañana con 34 minutos, les damos a conocer algunos de los principales temas que este día les propondremos en materia noticiosa de informaciones generadas en las últimas 24 horas. Atención, tendremos noticias y los más recientes informes que datan de una nueva captadora de dinero en la capital de la República que ha sido allanada la misma, pues, para que no cause, según las autoridades, el perjuicio a las personas que han estado dentro de esta nueva captadora de dinero que ha sido allanada en el país. Informaciones también, señoras y señores, dan cuenta de los temas que están hoy apareciendo, sobre todo con los resultados de las investigaciones por las reyertas que se dieron en la cárcel del Turi en Cuenca. Así que, contra esto, pues, mejor dicho, con esto tendremos ya información generada en las últimas 24 horas. Circula un momento, circula un video del momento exacto en el que un reo, varios de los que están ahí, piden por favor se les ayude a salir de ese atolladero que están entre los que disparan y los policías del otro lado. Entonces, este video ha salido a la luz y también ya están proponiendo nuevas alternativas, como por ejemplo que los cinco cabecillas de las bandas fueron trasladados a la cárcel La Roca de Guayaquil para evitar más inconvenientes. Atención, en la capital de la República se dio un intento de secuestro de dos menores de edad. Hay que estar muy atentos, señoras y señores, la delincuencia está imparable. Unos ciudadanos que fueron luego capturados por los miembros de la Comisión de Tránsito del Ecuador en la capital de la República pudieron rescatar a dos pequeños que estaban siendo ya literalmente secuestrados por estas personas. Como les digo, la delincuencia está imparable. También ampliaremos el tema de que y que ha causado mucha, pero mucha indignación a los ecuatorianos. Un joven que defendió a su hermana de un ladrón y que luego con los golpes que le dio al sujeto resultó muy afectado este personaje de la delincuencia y murió. Ahora el joven ha sido sentenciado a 10 años de prisión con nuestra justicia. Es decir, uno mismo no se puede ni defender ni defender a los suyos porque tras una golpiza que les haga a los maleantes, simplemente, pues, si este se va para el otro lado de la frontera, simplemente uno va a la cárcel. Como están nuestras leyes, señores, ahí sí estamos bien mal. Y sin embargo, en la Asamblea no se hace nada y la indignación del pueblo sigue latente, palpante y cada vez más fuerte. En la Asamblea no se hace nada, como en otros países. En el ejemplo, por ejemplo, del Salvador, el presidente de la República, Bukele, ya les ha dado nuevas advertencias a los maleantes y les ha dicho que si es que no se ponen en el orden, en la línea del respeto a la gente y dejan de estar con sus matanzas y con sus robos, pues, simplemente, los que están en la cárcel lo van a pagar porque son de las mismas bandas. Mientras tanto, acá, la ley protege al delincuente. De esto vamos a hablar, señores, porque hay una marcada, totalmente, una sofocada, podríamos decir, desesperanza del pueblo, que ya no aguanta más. El humilde, el pobre, el que se defiende, va a la cárcel. Mientras el ladrón, el que roba, el que mata, bien, gracias. Y ahí está la ley. Seis de la mañana con 39, amigos, seis horas en la mañana con 39 minutos en Cadena Sur, Sistema Unido de Radio Noticias, noticias internacionales también, miren ustedes, el mundo está convulsionado. Vladimir Putin llevó a Rusia, o llevaría, porque estas palabras, nada más se puede entender eso, que lleva a Rusia a un tema de volver a los, a la década de los, qué sería, años 30, años 40, de la guerra, ¿no es cierto? Cuando ahí, este, se tildaba a los que no están de acuerdo con su política, se los tildaba de enemigos de la patria, o traidores a la patria. Y todo esto, pues simplemente, porque quiere seguir haciendo su pensamiento, o imponiendo su pensamiento, ahí, en este país, donde ya no se puede aguantar también, lo que están dándose por parte de la autoridad. Hablamos del presidente Putin. Bueno, seis de la mañana con 40 minutos, seis horas en la mañana con 40 minutos, me parece que estamos con una llamada telefónica, vamos a ver quién se encuentra en la línea, muy temprano, para darnos a conocer algún tema de cualquier orden. Buenos días. Buenos días. Caballero, ¿cuál es su nombre? Jaime Medina. A ver, don Jaime, ¿qué nos tiene de novedades para este día? De verdad, este, señor periodista, tengo, quiero hacer un llamado. A la comisaría del municipio de Higiene. Ya. Que en el barrio Santa Bárbara, de Obrapía. Ya. Es, ha construido, o sea, todos tenemos pozos sépticos de ahí, porque no hay alcantarillado. En Santa Bárbara, en Obrapía. Ya, correcto. Y, pero, en un pozo de ese se ha colapsado y los señores no son capaces, creo, que de hacer limpiar este, con la motobomba que siempre se utiliza. Y están botando esos desechos a la calle. Ya. Este, pública. Quiero hacer un llamado para que tomen cartas en el asunto el comisario de Bernato, si mande a hacer una inspección, de que vea la situación como se está dando, porque eso es contaminante para la humanidad. ¿Desde cuándo, desde cuándo están ustedes así con este problema? Este problema comienza, este, esta semana, porque los señores creo que ya está el pozo colapsado y no son capaces de hacer llevar la motobomba, porque siempre se sabe solicitar la ayuda del municipio, siempre nos han colaborado para que nos han limpiado los pozos sépticos ya, porque eso es colapsar un... No puede ser que hasta ahora no vayan. No puede ser. No, todavía no se ha llamado, porque de eso tenemos que encargarnos cada dueño de pozos para hacer la limpieza. Entonces no han hecho ustedes mismos todavía el pedido, ¿no? Sí, pero... Lo quieren hacer público, entonces, para que, si escuchan, puedan ir a socorrerlos. Sí, sí, señor periodista, para que los limpien eso, porque no tenemos nosotros la... por qué recibir esa contaminación del medio ambiente. Seguro. Muchas gracias. Muy amable por su participación. Yo le agradezco muchísimo. A usted. A usted, muchas gracias, felicidades, buen día. Bueno, entonces, en Obrapía, por el barrio Santa Bárbara, están solicitando, están pidiendo a el Departamento de Higiene, sobre todo, quienes tengan que ver, uno de los pozos sépticos que se han construido y que en estos sectores es normal que se lo haga. Ya ha colapsado, ya está lleno, ya no puede más. Se está rebotando y está botando toda esa pestilencia que entendemos debe ser fuerte para la gente del sector o del lugar o del sitio mismo donde está pasando. Un llamado urgente, entonces, amigos, para la gente del municipio de Lojano. Quien está al frente, por favor, si no se está escuchando, diríjale este mensaje al jefe departamental y el jefe departamental a su grupo de trabajadores. Que vayan, revisen y ayuden a la gente de Santa Bárbara allá en el barrio Obrapía, que ya el pozo, uno de los pozos sépticos, están ya colapsados. Este es el llamado que nos hacen aquí en esta mañana. 6 con 43, 6 de la mañana, 43 minutos, en Cadena Sur, Sistema Unido de Radio Noticias. Les decía, oyentes, que en el plano internacional hay una noticia que está causando verdadero asombro a la gente y a todo el mundo, pues el presidente ruso, Vladimir Putin, ha dado un alerta, podríamos llamarlo, por decirlo menos, una alerta, y que podría llevar a Rusia de vuelta a los años 1937, como cuando estaba reinando, mejor dicho, cuando estaba gobernando el señor Lenin de las cabezas de ese tiempo. El mandatario Vladimir Putin dijo, ahí está el titular que estamos mostrándoles a ustedes, y llevó de vuelta a 1937. Salió a cazar traidores como Stalin. Ahí está, como les decía. Stalin fue otro de los dictadores de ese tiempo. El mandatario Putin pidió a sus ciudadanos denunciar amigos y familiares que critican al régimen y a la guerra con Ucrania. Los antecedentes de la era soviética cuando quienes eran marcados terminaban confinados en un gulag. Estos son los antecedentes, o sea, más o menos parecido a lo que el presidente Putin está dando. Una nueva medida impuesta por el presidente ruso Vladimir Putin imita a los dictadores de la era soviética y envía al país de vuelta a 1937, cuando se alentaba a los ciudadanos rusos a denunciar a sus parientes cercanos y asociados para informar sobre los traidores del Estado. Los medios internacionales comenzaron a comparar esta nueva medida con la fuerza de la policía secreta de Joseph Stalin, la NKBD, sigla en ruso del comisariado del pueblo para asuntos internos utilizada para erradicar a cualquiera que hablara en contra del Partido Comunista durante la era soviética. Por su parte, entonces, acá el presidente ruso Vladimir Putin, según este titular, llevaría de vuelta a 1937 porque salió a cazar traidores como Stalin. Así está la nota que nos publica este día el diario británico Express. Estas tácticas, llevadas a cabo por el entonces cabeza de gobierno, hablamos de Stalin, resultaron en que más de un millón de personas fueran tildadas de saboteadores o enemigos del pueblo y enviadas al GULAG, Dirección General de Campos de Trabajo. El diario británico Express, el diario Britannic Express, resaltó que casi 100 años después de la ocurrida o de lo ocurrido, el Kremlin implementó una nueva línea telefónica directa y el sitio web que se espera ayuden al organismo a erradicar a los disidentes y críticos de Putin. Así las notas internacionales, señoras y señores. Entonces, el presidente ya simplemente sacó las garras y ya se mostró o se muestra tal cual es o tal cual son los de su línea del presidente, de la línea izquierdista que simplemente no son más que comunistas, que son dictadores. Ahí está. Esto lo acaba de mencionar hoy. Aquí está. El diario británico Express resaltó que casi 100 años después de lo ocurrido, el Kremlin o la casa de gobierno de Rusia implementó una nueva línea telefónica directa y el sitio web que se espera ayuden al organismo a erradicar a los disidentes y críticos de Putin. Para que ustedes vean, no que Putin es el salvador, que Putin es el que está haciendo las cosas bien, nada que ver en este nuevo método impuesto por el Kremlin ha llevado hasta el momento a una joven dependienta de 22 años a pasar 24 horas en una celda. Luego de decirle a un extraño en un bar de Moscú que no estaba de acuerdo con la guerra, simplemente por eso, porque le dijo a un extraño, yo no estoy de acuerdo con la guerra, entonces ya la mandaron 24 horas al poto, ahí a la cárcel, al calabozo. La joven afectada le dijo al diario Sunday Telegraph que fue solo una charla, se molestó mucho porque no compartíamos su opinión y comenzó a discutir diciendo que Putin y la guerra tenían toda la razón. En consecuencia, el hombre en cuestión fue expulsado del bar, pero menos de una hora después, la policía rusa apareció y pidió a la mujer y a sus amigos que salieran. A continuación, la metieron en una celda y la multaron por desacreditar a las Fuerzas Armadas Rusas. Ahí está, para que ustedes vean nomás. Según Express, el diario de que les hablamos, el grupo ruso de derechos humanos, OBD Info, registró sucesos similares en los últimos días. Uno de ellos ocurrió en la escuela en Rusia Central, en donde los alumnos delataron a su propia maestra, luego de haberla grabado en secreto, haciendo comentarios sobre la guerra. Otro caso denunciado a través de la línea directa incluye a una mujer de Siberia, quien decoró un árbol de su casa con los colores de la bandera ucraniana y a un hombre en Moscú, que colocó una bandera ucraniana en su ventana. Y según lo relatado, un oficial de policía los escuchó criticar la invasión. Alexandra Baeva, jefa del Departamento Legal de OBD, informó que, y dijo que en Rusia, ahora es como en 1937, la gente tiene miedo y sí se informa unos a otros. La gente tiene miedo y entre ellos, pues están en estos comentarios. Recientemente, 176 manifestantes fueron arrestados con 14 protestas diferentes en distintos puntos del país por estar en contra de la invasión a Ucrania. El 16 de marzo, durante varios discursos, el mandatario advirtió a los traidores, Escoria les dijo, que los rusos leales los escupirían como a un mosquito que voló a sus bocas. Durante su discurso, expresó que no juzga a los que tienen villas en Miami o en la Riviera Francesa o a los que no pueden arreglárselas sin ostras o follegras o las llamadas libertades de género. El problema es que existen mentalmente allí y no aquí, con nuestro pueblo, con Rusia. Occidente intentará aportar por la llamada quinta columna por los traidores para dividir nuestra sociedad, para provocar una confrontación civil, para esforzarse por lograr su objetivo. Y hay un objetivo, la destrucción de Rusia, ya dijo, tajante. Y entonces, ahí muestran también la imagen de Joseph Stalin, quien durante su mandato al término de la quinta columna para describir a cualquiera que creía que estaba en contra del Partido Comunista, usaba, utilizaba la fórmula que está actualmente utilizando el presidente Putin. Así que, señoras y señores, ya lo saben, ya lo entienden, ¿no? El presidente Putin ahora les dice a sus ciudadanos que no pueden ni hablar mal de lo que él está actuando, de la guerra. O sea, que estén de acuerdo o no, tienen que estar calladitos, porque esto ya se está convirtiendo como todo dictador, como todo un personaje que pide a sus ciudadanos denunciar amigos y familiares que critican al régimen y a la guerra con Ucrania. Los antecedentes de la era soviética eran así, cuando quienes eran marcados terminaban confinados en un lugar de trabajos forzados. Así es, nada más fácil y sencillo para el presidente Putin. Traidores los llama, traidores a la patria por decir simplemente que no están de acuerdo con la guerra que un solo hombre, a lo mejor ni con su ejército completo, ha iniciado contra Ucrania. Y ahí se muestra el verdadero rostro de la izquierda comunista del régimen de Vladimir Putin. Y así es en el resto del mundo, en el resto de países que hay algunos izquierdistas que siguen esta línea, esta línea de dictador, de mandamás, de jefe de hacienda, de dueño de hacienda y que cree que el país, que todo el país pues tiene que rendirle honores y que tiene que pensar como él. Estamos regresando según el diario que publica hoy esta nota a la Rusia de 1937 donde el dictador Stalin también usaba la misma mecánica de salir a cazar traidores. Y pobre gente la que no está de acuerdo con el pensamiento de los dictadores, el pensamiento izquierdista o el pensamiento de este señor simplemente actualmente porque todavía a lo mejor la jurisprudencia o la ley no le permite pues el señor los multa y los manda presos y así las cosas. Señoras y señores, esto pasa en Rusia, lo hemos aclarado porque ya que se vienen las elecciones hay que saber por quién votar y hay que pensar que países como estos que han tenido un despunte económico y volvieron a la normalidad luego de la primera y segunda guerra mundial nuevamente están cayendo por votar por personajes traidores, ellos sí, los traidores al pueblo que se pintan de angelitos cuando en realidad son lobos vestidos de oveja así las cosas amigos y amigas son las seis con cincuenta y cuatro seis horas cincuenta y cuatro minutos en cadena sur sistema unido de radio noticias transmitiendo para toda la provincia de Loja cambiamos de tema y una nueva captadora de dinero fue allanada en la capital de la república esto ya lo tenían informado algunos políticos y también alguna gente que estaba atrás de esta situación por tanto vamos a darles a conocer también a ustedes esta noticia allanaron las oficinas de una empresa que ofrecía inversiones en bitcoins o con bitcoins la empresa fortunario activos digitales estaba dedicada a ofrecer un servicio de inversión en plataformas financieras a un rendimiento del 17% mensual sin embargo su modelo de negocio sería ilícito la fiscalía general del estado realizó cinco allanamientos durante la noche del sábado 2 de abril de 2022 para recabar información sobre un presunto delito de captación ilegal de dinero en quito se realizaron operativos en sus oficinas para incautar computadoras documentos terminales móviles y una caja fuerte que servirían como elementos de convicción en un eventual juicio fortunario activos digitales habría utilizado compañías como forex la bolsa de valores acciones y criptomonedas para la mencionada ganancia del 17% al mes la empresa instaba a sus usuarios a involucrarse en las inversiones con bitcoins según datos obtenidos por la fiscalía en las cuentas de la compañía y de sus representantes legales se allanaron 7 millones de dólares miren ustedes repito esta parte de la noticia según los datos obtenidos por la fiscalía en las cuentas de la compañía y de sus representantes ilegales o sus representantes legales mejor dicho se hallaron 7 millones de dólares en la audiencia de medidas cautelares un juez dispuso el congelamiento de estos activos en su página web fortunario invitaba a generar ganancias en el comercio digital también se calificaban como un grupo de expertos en mercados financieros con estudios macroeconómicos relacionados con las criptodivisas la empresa ofrecía tres planes de inversión en oro plata y bronce con montos desde 500 hasta 21 mil 21 mil dólares la semana pasada la fiscalía también abrió una investigación contra ix inversos una empresa similar que operaba en loja su representante legal ya no estaría en el país por medidas de seguridad en todo caso ahí están las cosas pero esto esto si es más fregado totalmente que lo de ix inversos porque en ix inversos de acá de la ciudad de loja el señor de acá de la ciudad de loja salió a dar la cara salió a decir en un comunicado o en un mensaje a su grupo que si es posible iba a liquidar la empresa devolviendo los dineros los capitales de quienes han invertido como en su momento lo hizo don NASA pero acá en todo caso como es de una forma digital y una plataforma aún se está a esa espera y de una nueva solución les habría ofrecido que se reinvierte este dinero en una nueva plataforma que se habría creado por ahí una salida en todo caso pero esta situación es más complicada pues ahí ya las autoridades han incautado computadoras documentos terminales móviles y una caja fuerte que servirán como elementos de convicción en un juicio eventual según lo que hoy publica el diario el telégrafo en este tema de hoy así están las cosas ¿no? bueno 6 de la mañana con 59 minutos amigos 6 horas en la mañana con 59 minutos aquí en cadena sur es el sistema unido de radio noticias transmitiendo desde la capital de la capital musical del ecuador sí señor aquí estamos en la capital musical del ecuador transmitiendo para todo el territorio nacional vamos a otras informaciones de el plano de nuestra provincia de loja hay que recalcar que aún no se está atendiendo el tema de los derrumbos que han habido y las situaciones de los sectores de la provincia de loja por ejemplo en quilanga los moradores del barrio monte grante y el sauce están siendo o siguen siendo afectados por las fuertes precipitaciones que no dejan que no cesan y que en las últimas horas todavía les han causado molestias sin embargo aún las autoridades no dicen nada qué pasa con el famoso presupuesto que estaba asignado para la emergencia en toda la provincia se dice también que loja estaba hace algún tiempo ya la provincia de loja como parte de declarársela en emergencia vial y que habrían unos documentos que no se los han sacado y que no se los han presentado no se los han dado pero bueno lo que sí es cierto es que a nivel de los cantones de la provincia de loja como el cantón quilanga y el cantón espíndola si está declarado en emergencia pero han hecho algo o no han hecho nada hasta este momento lo vamos vamos a hacer una pausa y luego este ustedes también podrán desde quilanga la gente que nos está escuchando a través de la radio en quilanga la estación Q radio desde esa bella ciudad nos están escuchando pueden comentarnos si se está haciendo algo por parte del gobierno ecuatoriano y la gestión también del alcalde del cantón y cómo están pasando estos días después de la emergencia que hasta la semana pasada que hicimos el mismo comentario no había nada no había respuesta o ya les llegó eso quisiéramos saber que alguien por ahí nos conecte la llamada y nos pueda dar esta información porque aquí estamos para decir la verdad y para hablar la verdad ante todo y ante todas las cosas señoras y señores en punto las siete de la mañana con un minuto siete horas en la mañana con un minuto nos vamos a la pausa y en un ratito volvemos con más informaciones a través de la cadena informativa sur sistema unido de radio noticias informaciones que se generan desde la provincia de loja para el mundo entero hacemos la pausa regresamos en un momento atención permanente las veinticuatro horas del día y una renovada sala de emergencias nos permite brindarle servicios en salud de calidad y al alcance de todos hospital clínica San Agustín sesenta y dos años innovando para su salud www.hcsa.es para escoger una tela que nos asegure que la elegancia de nuestros trajes se mantengan por mucho tiempo observando los detalles que nos brindan los fabricantes trajes Oscar su diseñador personal no improvisan la calidad ni en los detalles nuestros trajes establecen glamour complementa su traje de etiqueta con camisas corbatas calcetines y perfumes vista con elegancia y calidad trajes Oscars calle Quito entre dieciocho de noviembre y Sucre Aguilar librería y papelería somos distribuidores al por mayor y menor de productos de calidad a los mejores precios desde mil novecientos ochenta y siete sirviendo a Loja y a la región sur del país en librería Aguilar nos actualizamos permanentemente en cada uno de nuestros productos como útiles escolares suministros de oficina textos material didáctico en nuestra sección de libros contamos con más de ocho mil ejemplares para grandes y chicos y un stock completo en artículos de bazar en general visítenos en nuestro local principal de exhibición y ventas en la avenida Manduel Agustín Aguirre entre Colón y José Antonio y en nuestra sucursal en las calles Azuay entre Bolívar y Sucre encuéntrenos en Facebook e Instagram o llámenos al cero nueve ochenta y siete cuarenta y cinco dieciséis cuarenta y cuatro y al cero nueve noventa y tres veintiuno noventa y cuatro diez Aguilar librería y papelería en la cesta del sabor tenemos todo en panadería y pastelería para un desayuno exquisito o el entretía más sabroso pan de masa madre baguette de orégano cachitos pan de maíz bollos multicereales tortas de naranja zanahoria y banano las más exquisitas para todo compromiso social matrimonios bautizos cumpleaños graduaciones tortas personalizadas variedad de galletas alfajores melvitas carmelitas y las exclusivas pizzas con los deliciosos choripanes la única la más sabrosa la cesta del sabor principal el valle porto viejo y manta sucursales juan de salinas y dieciocho de noviembre y ciudad alegría calle el hoy al faro y veintiocho de enero la cesta del sabor consultoría legal seis de los abogados patricio camacho rivas y vinicio gabriel camacho prestan sus servicios profesionales en la oficina ubicada en las calles diez de agosto entre sucre y bolívar segundo piso frente a tía quienes te brindarán la mejor asesoría legal en materia de familia como alimentos divorcios inventarios particiones etcétera en materia mercantil atienden en asuntos de remates compraventas cobranzas prescripciones informes de nueva linderación etcétera y en materia penal asuntos de tránsito y contravenciones y en delitos comunes como robo hurto y violaciones consultoría legal 6C contáctenos al 099 96 13 919 o al 099 846 7705 ante los síntomas de infarto cardíaco como dolor de pecho debilidad mareo falta de aire nuestros especialistas dan una respuesta inmediata y oportuna en la sala más completa y moderna de angiografía y hemodinamia del sur del país estamos capacitados para responderle de la manera más eficaz y eficiente frente a las situaciones que ponen en riesgo su vida hospital clínica san agustí 62 años experiencia que brinda confianza www.hcsa.es dicen que en el campo se cosecha una vez al año y a mí eso siempre me ha parecido extraño porque el que conoce el campo sabría que aquí se cosecha todos los días con cada salida del sol se cosecha un rocío mañanero y cada vez que se esconde un atardecer compañero cada noche se cosecha una historia aunque sea repetida y la sepamos de memoria en el campo cada día se cosecha tradición y herencia familia, equilibrio y sobre todo paciencia lidera una vida de cosechos SPA Biomag biomagnetismo y masajes terapia con imanes para todo tipo de dolencias calambres estrés depresión migraña sinusitis y rinitis SPA Biomag biomagnetismo y masajes terapia con imanes le atiende José Abraham Trelles Rogel Ciudadela el maestro etapa 2 tras la policía contactos al 2723162 o al 09854 82638 Noticentro Noticentro en las voces de los profesionales por Cadena Sur un informativo de todo lo que acontece en el mundo Noticentro Noticentro Sistema Unido de Radio Noticias Cadena Sur Noticentro Cadena Sur Sistema Unido de Radio Noticias Noticentro 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 en las voces de los profesionales por Cadena Sur un informativo de todo lo que acontece en el mundo Noticentro Sistema Unido de Radio Noticias Cadena Sur Noticentro Cadena Sur Sistema Unido de Radio Noticias Noticentro Amigos, seis de la mañana con siete minutos, seis horas en la mañana con siete minutos aquí estamos nuevamente ya en la cadena noticiosa Sur Sistema Unido de Radio Noticias reiterándoles ese agradecimiento para todos quienes nos están viendo y quienes nos están escuchando a través de las plataformas digitales en todo el mundo porque hay reportes desde los Estados Unidos reportes desde Londres desde España desde América Latina de Chile de los sitios donde están ecuatorianos enterándose y donde están lojanos enterándose de qué es lo que pasa en nuestro Ecuador en Vilcabanda nuestra asidua sintonía Greti Juliana Quesada Martínez en compañía del pequeño Calet Francisco está ahí también en la sintonía un beso grande para la familia allá en la tierra caliente de Vilcabanda hoy el clima en Loja está muy agradable, muy bonito también esperamos y aspiramos que así siga ayer comenzó bien y terminó bien no hubo lluvia, no hubo este problema sin embargo es cuando se debe se debe presentar por lo menos algo de opciones de opciones allá decir vamos a trabajar en este tiempo vamos a trabajar en el espacio que la naturaleza o que el clima nos da hay que hacer algo porque algunos cantones están afectados en las vías y deberían actuar ya vamos a hablar de eso antes quiero saludar en panadería la cesta del sabor siempre ustedes han escuchado y me han ido me han oído escuchando aquí en el noticiario que pasa en la cesta del sabor ahí tenemos de todo la sucursal en el valle la matriz en el centro también nuestra nueva nuestra nueva sucursal acá por el norte de la ciudad o en el centro de la ciudad todas están en ese plan de trabajar de prestar ese servicio a la comunidad ecuatoriana y a la comunidad lojana principalmente la cesta del sabor al frente con Gonzalo Panata nuestro distinguido compadre y pues para usted le quiero enviar un saludo muy efusivo muy grande también para Gonzalito Panata gerente propietario de la cesta del sabor que nos está viendo en este día y en esta madrugada en esta mañana trabajando arduamente preparando todo con su equipo y personal de trabajo preparando todo para que este día usted pueda saborear el más riquísimo sabroso pan lojano y deleítese también junto a toda la familia de estas especialidades en la panadería y pastelería lojana les recuerdo entonces que ustedes pueden tener nuevas opciones porque la cesta del sabor se está extendiendo por toda la ciudad con nuevas sucursales la cesta del sabor está más cerca de usted y ya lo puede saber que aquí estamos cerquita por ejemplo aquí a la radio en la catacocha y olmedo en el centro de la ciudad 18 de noviembre Juan de Salinas y en el valle la especialidad de la casa son las tortas las riquísimas tortas para todo compromiso social si tenemos un cumpleaños un matrimonio si tenemos un bautizo ya mismo bautizo a mi enano también yo ya tengo que ir a ver la torta ahí en la cesta del sabor y le hacen el motivo pues no lo ponen ahí si es posible la imagen también o este un diseño muy muy simpático en las tortas y más allá de eso en todas las ocasiones porque se viene el día de la madre ya estamos abril mayo segundo domingo plin entonces vamos a promocionar todo lo el homenaje que va a ser la cesta del sabor con promociones promociones sensacionales que engalanan a esa linda mujer que es la que nos dio la vida entonces desde la cesta del sabor le van a hacer un homenaje y lo vamos a compartir también acá de hecho ya se ha pensado que la cesta del sabor va a brindar algunos de sus productos para regalarles en un programa especial que haremos por el día de la madre con el auspicio de la cesta del sabor y otros de nuestros auspiciantes en el día de la madre así que un mensaje y un saludo grande para su gerente propietario para Gonzalito Panata para su señor esposa para todos los dependientes ahí los trabajadores y la gente que lucha arduamente porque la empresa continúe siendo la número uno en la provincia de Loja la cesta del sabor siete de la mañana con catorce minutos siete horas en la mañana con catorce minutos les decía amigos que las autoridades respectivas tanto en el cantón Quilanga como en la provincia hablamos de el sector de Amaluza o Espíndola deben ponerse pilas este tiempo porque aún siguen aún están los daños que no se los ha logrado corregir dentro de lo que es los sectores como por ejemplo en el cantón Quilanga aún hay reclamos de que las plantaciones están así como ustedes acaban de ver en esta toma siguen dañadas porque descansa un poquito la lluvia y nuevamente se afectan entonces la gente está desesperada pues aún no hay el socorro de las autoridades correspondientes ni tampoco han asistido o han ido a decirles por estas partes por este sector esto es Quilanga por ejemplo esto es en el sitio El Sauce en el barrio El Sauce donde un puente está casi lleno de material petro y de barro y que así aún ni lo han tocado según el reporte de nuestros compañeros de Q Radio en Quilanga ni lo han topado y sigue así entonces ¿qué se está haciendo por parte de las autoridades correspondientes quienes tienen que velar por el bienestar de nuestra gente? Nada cero cero polito cero así se encuentra de otro lado pues los animales como este animal que veíamos hace tiempo pues en el río muertos y la situación se torna hasta más trágica porque mucha gente más abajo del río se bañan mucha gente hasta toma del agua del río pues y esto es un peligro para la salud de la gente ¿qué se está haciendo? eso nada más quisiéramos saber ¿qué se ha dicho de parte de la autoridad o por parte de la autoridad correspondiente? pues nada nada no hay nada entonces este es el llamado que se hace para que si calma un poquito la lluvia por favor tengan la bondad de ir a buscar la forma de ayudarles a todos estos seres humanos porque es gente que vive ahí en estos sectores y que no puede ser tratada de esta manera no puede ser tratada de esta forma por favor se reitera que las personas que están al frente de esta situación de cuidar por el bienestar de los ciudadanos asistan y les den una mano a la gente de Quilanga la gente de Espíndola y en este tiempo arreglar lo mejor que se pueda limpiar las vías porque si vuelva si vuelve otra tanda de lluvias ahí si pueden colapsar las las vías no 7 de la mañana con 17 minutos amigos 7 de la mañana con 17 minutos y se nos había hecho un anuncio y una información a su vez la que eh pondría en atención a la ciudadanía las la posible reforma constitucional que se podría dar a través de una consulta que la está pensando y que la estaría ya poniendo el gobierno en la mira de los ecuatorianos y de hecho de hecho ya eh las preguntas incluidas en la reforma constitucional ya están aprobadas por la corte constitucional según lo que se muestra acá mediante dictamen 719 rc19 que debería contener la consulta popular de iniciativa presidencial ¿cuáles son estos puntos o estas interrogantes que podría tener la consulta de darse que esta es la salida que estaría buscando también el presidente de los ecuatorianos una consulta popular para valga la redundancia consultar al pueblo sobre diferentes temas ¿qué dicen ustedes? ¿cuáles serían las preguntas que estarían ya en el orden de la consulta popular? la primera autoriza y ordena usted según esta pregunta incluida o las preguntas incluidas en la reforma constitucional que se aclara ya está aprobada por la corte constitucional mediante dictamen 719 r19 que debería contener la consulta popular de iniciativa presidencial diría así ojo autoriza y ordena usted primero suprimir la función de transparencia y control social esa es la primera pregunta que supuestamente pues ya está aprobada por la corte constitucional primera pregunta que entraría dentro de la posible consulta popular segunda autoriza y ordena usted mantener como órganos de control la contraloría la superintendencia y la defensoría del pueblo ahí está otra de las preguntas que ya están dentro de la aprobación de la corte constitucional la tercera autoriza y autoriza y ordena usted trasladar a la cámara de senadores del congreso nacional las atribuciones del consejo de participación ciudadana y control social esta es la tercera pregunta que se plantearía en la consulta cuarto ordena y autoriza usted la eliminación o eliminar la función electoral a ver eso son lo que supuestamente está ya propuesto quinto autoriza y ordena usted modificar el consejo nacional electoral por tribunal supremo electoral integrado por delegados de las organizaciones políticas que piensan ustedes esto les dejo para que reflexionen o reflexionemos cual sería la vialidad yo pienso que lo más viable es esto que en el tiempo del expresidente correa se cambió a consejo nacional electoral por seguir el modelo chavista pues volvamos a como se llamaba y como se llamó siempre tribunal supremo electoral integrado por delegados de las organizaciones políticas para mí está bien esta pregunta y las anteriores pues se las puede ir analizando yo como ciudadano porque también soy un ecuatoriano pues y tengo que pensar que que puedo decir sexta autoriza y ordena usted sustituir sustituir la asamblea nacional por congreso nacional bicameral integrado por un senador y un diputado por provincia y un diputado adicional por cada 50 mil habitantes esta es otra las posibles preguntas que irían en la consulta popular bueno si se trata de loja aquí que son como 200 mil habitantes y si crece un poquito irían ya uno más más bien y que hacen los 4 o 5 senadores o diputados no hacen es nada solamente van de figuretis con sus con su gente no hacen es nada aquí pues a lo mejor debería de repensar bien esto o plantear que por cada población de 100 mil o de 200 mil habitantes por cada 100 mil yo si creo que podría ser un representante ya con 2 basta para la provincia de loja no se necesita más y que estén ligados al pensamiento de progreso nada más bueno pero sigamos en las posibilidades en las posibles preguntas que se darían en la consulta popular 7 autoriza y ordena usted designar al consejo de la judicatura de temas que envíen las facultades de jurisprudencia de las 5 universidades mejor puntuadas 8 autoriza y ordena usted suprimir las regiones de la división territorial esto es parte de las 7 u 8 preguntas 8 preguntas que se estarían planteando y que como lo dice esta información son preguntas incluidas en la reforma constitucional que ya está aprobada por la corte constitucional mediante dictamen 719 rc19 que debería contener la consulta popular de iniciativa presidencial al estar estudiadas estas preguntas por la corte constitucional por el principio por el principio erga omnes serán admitidas en 48 horas en cambio si planteamos otras preguntas por importantes que sean la corte demoraría cuatro meses en estudiarlas y emitir dictamen de constitucionalidad ahí está el problema o sea si tenemos que cambiar las preguntas que ya están aprobadas por la corte constitucional cuatro meses más para intentar buscar nuevas preguntas o reformar un poco las que ya están o las que ya estarían propuestas entonces al estar estudiadas estas preguntas como refiere el informe por la corte constitucional por el principio erga omnes serían admitidas en 48 horas porque ya están ya se la saben ya las han estudiado una a una y dicen bueno está bien podemos dar paso en cambio si se plantea otras preguntas como dice la nota también por importantes que sean por importante que sean la corte constitucional demoraría cuatro meses en estudiarlas y en emitir un dictamen de constitucionalidad aprobándolas o negándolas es un riesgo innecesario cuando ya están aprobadas y son las que desarman por cuenta la estructura constitucional provocadora de calamidades que actualmente padece el país esto con esta con estas ocho preguntas ya que las hemos dado a conocer para que ustedes tengan una idea de lo que sería las preguntas que constarían en la posibilidad de la consulta popular preguntas vuelvo y repito incluidas en la reforma constitucional para que ustedes puedan entender también que esto ya fue tratado son preguntas incluidas en la reforma constitucional que ya está aprobado por la corte constitucional mediante dictamen 719 rc19 que debería contener la consulta popular de iniciativa presidencial estas preguntas las que ustedes están viendo amigos televidentes y las que ustedes están escuchando amigos oyentes entonces si nosotros queremos cambiar algo pues que una gran mayoría ya está aquí expuesto aquí ya está expuesto lo que más o menos queremos pero si hay algo adicional y que sea fuerte fuerte o grande mejor dicho como el tema de cómo salvar los obstáculos de la delincuencia nos va a demorar por lo menos unos cuatro meses en analizar y en dar una nueva aprobación en todo caso aquí aquí en esta estructura o en esta lista de las posibles preguntas que irían en la consulta popular de iniciativa del presidente ya pues está una gran mayoría de cambios que se tendrían que hacer para tener una mejor forma de gobernar y que le den herramientas jurídicas al presidente de la república para gobernar a través de esta consulta que los ecuatorianos pueden aprobar o negar pero de todas maneras ya es una opción que nosotros mismos le estamos dando le estamos dando la jurisprudencia señor presidente aquí tiene la ley hágala cumplir como en otros países principalmente en el tema de salud de educación de la seguridad ciudadana y el resto de campos que a usted le competen entonces si queremos plantear nuevas preguntas para la consulta es un riesgo innecesario como lo dice precisamente esta parte de la información es un riesgo innecesario cuando ya están aprobadas todas las preguntas que irían en la consulta y son las que desarman la estructura constitucional provocadora de las calamidades que actualmente estamos viendo como el tema que les voy a tocar ya mismo por eso me quise introducir primeramente en esto luego les voy a tocar el tema de que un pobre ciudadano defendió a su hermana lo golpeó al delincuente luego por causa de los golpes murió en el hospital y ahora el que se defendió tiene que ir a la cárcel ¿cuántos años? 10 años por defender a su familiar pero es porque está mal pues la ley la ley está beneficiando está en esa estructura constitucional provocadora de las calamidades que actualmente está padeciendo el pueblo ecuatoriano ahí se defiende al delincuente y no y no al ciudadano hay una inseguridad discapacidad y anulación de la fuerza pública sometiendo a leyes diseñadas como repito para favorecer el delito y para proteger a los criminales porque así está pues entonces por más que quiera y por otro lado pues los jueces no todos ojo no todos jueces son corruptos ni todos los fiscales tampoco son corruptos pero ellos también pues se amparan en la ley y dicen no es que la ley la ley da para que los mamiticos bonitos buenos angelitos ángeles negros salgan al otro día se hayan matado a alguien así de sencillo entonces estas leyes están diseñadas y quien las diseño quien las dejó imagínense remember no más remember recuerden diseñadas digo para favorecer el delito y proteger a los criminales a los que abusan de los bienes públicos a los que se llevan la plata y la van a gozar en Miami y la van a gozar o la ponen en Suiza los corruptos que abusan del bien público que están con los carros que están con el personal a su servicio como si fueran empleados de ellos porque el pobre tiene que cumplir pues o si no ya lo votan ya y estas mismas leyes están en ese encuadre en ese enfoque de cerrarse en un círculo de corrupción generalizada de un fraude electoral de injusticia e impunidad entonces si por lo menos amigos si por lo menos iniciamos ya con esta consulta popular ahora y decimos bueno con todas estas preguntas vamos aprobamos pues yo pienso que todo ecuador vamos a cambiar y no porque esté a favor de alguna propuesta del gobierno no estoy y siento percibo que una gran cantidad de ecuatorianos honestos seguirán o están de acuerdo con que la consulta popular se lleve en base a estas preguntas porque si no si no a ver ahí voy si no vamos a estar en esto lo primero que les voy a mostrar va a seguir pasando esto de que la justicia defiende al maleante de que la justicia defiende al agresor como lo que pasó este fin de semana en la capital de la república donde un pobre ciudadano por no dejarse robar de un grupo de delincuentes arriesga su vida señores este chofer que lo están pegando ahí vamos desde el principio a las imágenes a ver ahí está estas imágenes muestran cuando un conductor de la cooperativa Agia parroquia checa de Quito se enfrentó a delincuentes dos hombres y una mujer miren la mujer como le hurga como le hurga en la cabina del conductor mientras el otro con un machete señores no es que ya sale con un cuchillito nada más un machete lo amenaza mire y le da planazos y el pobre señor hace como que no le para bola que está discutiendo con el otro para que el otro no lo enfrente pues ya con con el filo del machete y le da y le da cuantos planazos mientras tanto la chica aquí la ven buscando hurgando en la cabina de la camioneta luego ya el señor se avalentona un poco le quiere quitar el machete a los delincuentes y ahí comienzan a darle puñete patada este pero el señor no suelta el machete porque si lo suelta con el mismo lo dejan matando ahí ya ven y ahí va la chica también le propina su patada y la gente se mete pues y claro ya como como ya está bastante gente este pillastre este delincuente este malnacido es que simplemente se hace como si nada como si él fuese el afectado llega la policía y el más bravo el más hecho el bacán y la policía no puede actuar pues que puede hacer con estos angelitos pedirles por favor que se rindan que tengan la bondad de de dejar el machete y que no lo peguen o que no lo maltraten ya y la otra miren esos otros dos delincuentes el de pantalón blanco y camisa negra y la chica de negro defendiéndolo ahí queriendo que que lo suelten al al delincuente y ahí y no los cogen todavía ya sabiendo que son parte de la de la banda no puede ser señoras y señores esta situación tenemos que cambiarla urgentemente esto nos puede pasar a nosotros le puede pasar a cualquier ciudadano chofer o o persona particular que se encuentra con un delincuente de estos más avesados que cualquiera que con machete en mano lo amenazan y son tres para uno solo y mientras tanto nuestra jurisprudencia nuestra ley los protege mañana pasado viene también derechos humanos y van a decir que los han golpeado que a los pobres angelitos los les han este dado maltrato sin embargo las cosas son diferentes las cosas como esta no pueden seguir amigos no pueden seguir porque la la ley está hecha para los delincuentes y por eso les digo es urgente se tiene que para evitar todas estas situaciones y ayer también les decíamos para defendernos de los abejeatos de los de los robos de los que se meten a las casas y roban y se llevan todo simplemente que una ley ampare y mejore la defensa de nuestra gente esto es lo que pasa eso es lo que está sucediendo y esto es lo que lamentablemente se vive a diario señoras y señores se vive a diario en la en el Ecuador esta inseguridad este pobre chofer de la cooperativa agia parroquia checa de quito capital de los ecuatorianos se enfrentó a los delincuentes uno de ellos con macheta en mano y no se dejó robar esto frente a la mirada de muchas personas que nada hicieron por socorrerlo ya el ciudadano por poco fue asesinado por fortuna alguien por ahí llamó a la policía y pudo detener a uno de los delincuentes y los otros como si nada se fueron como si nada pero señores esto es porque nosotros también habíamos permitido en el tiempo que se cambió las leyes se cambió la constitución permitimos que los delincuentes tengan todo a su favor pues es tiempo de cambiar es tiempo de darnos una nueva oportunidad de tener y de no vivir estas situaciones a través de esta posibilidad de la consulta popular por ejemplo en estas en esta parte donde dice en la pregunta número 7 o la 8 bueno en todo caso aquí todas tienen su parte primero suprimir si está voy a ir de nuevo si usted autoriza y ordena suprimir la función de transparencia y control social usted autoriza y ordena segunda mantener como órganos de control la contraloría la superintendencia y las defensorías del pueblo tercera trasladar la cámara de senadores del congreso nacional las atribuciones del consejo de participación ciudadana y control social cuarto autoriza y ordena usted eliminar la función electoral quinta autoriza y ordena usted modificar el consejo nacional electoral por tribunal supremo electoral integrado por delegados de las organizaciones políticas sexta autoriza y ordena usted sustituir la asamblea nacional por congreso nacional bicameral integrado por un senador y un diputado por provincia y un diputado adicional por cada cincuenta mil habitantes séptima autoriza y ordena usted designar al consejo de la judicatura los temas que envían las facultades de jurisprudencia de las cinco universidades mejor puntuadas y octavo autoriza y usted ordena suprimir las regiones de la división territorial pero que dentro de todo esto da un nuevo cambio para que estas situaciones que las acabamos de mencionar no se sigan dando porque si no va a seguir pasando pues lo que les voy a contar a continuación señoras y señores un tema que verdaderamente si ha causado la indignación el dolor la preocupación también de la gente de los ciudadanos buenos frente al tema de inseguridad y el tema de la justicia de la ley no la justicia la justicia es una sola la ley que está a favor de los delincuentes un joven de 21 años fue condenado a 10 años de prisión por homicidio luego de salvar a su hermana de ser apuñalada por un delincuente que intentaba robarle con arma blanca sus pertenencias según la justicia el delincuente falleció por lesiones causadas luego de los golpes que le dio Santiago en defensa propia el joven que defendió a su hermana de un ladrón fue sentenciado nada más y nada menos señoras y señores a 10 años de cárcel 10 años de cárcel así de fácil para la ley a justiciar al bueno y que el que delinque el que por esas cuestiones de la vida se tuvo que ir para el otro lado por mala gente pues por estar robando por estar exponiendo a la gente buena a sustos como estos pues le costó la vida pero él mismo se lo busca pues y el otro pobre ciudadano que defiende a su familia tiene que ir preso 10 años entonces ahí ahí es lo que nosotros decimos donde está nuestra justicia que pasó con nuestra justicia cuando la perdimos a nuestra justicia y por qué por qué razón quién nos vino a contar pajarillos a pintar pajarillos y que ahora simplemente estamos como locos y no sabemos cómo salirnos de esta situación la cadena tele amazonas se hizo eco de esta situación que no podemos permitir aquí se tendría que actuar urgente el indulto del presidente de la república o que los jueces o los abogados busquen todas las evidencias porque esto fue público y esto ha sido el pan de todos los días que este caso por favor que este caso no determine que puedan seguirse juzgando a los buenos ecuatorianos mandándoselos a la cárcel y que mientras tanto el vivo el pillo el pillastre el ladrón el que va y te mata o el que te roba con cuchillo con arma de fuego o con un machete como estaba el ciudadano que lo acabamos de ver no es ni siquiera ciudadano este sujeto este pillastre asaltando entre tres hasta con una mujer asaltando ahí a las personas y que la jurisprudencia que la ley que no le permita al pobre ciudadano defenderse y que se de un puñete lo mata por ahí con un mal golpe al pillo al delincuente al ladrón al que te va a matar a vos pues porque si no te defiendes te matan es mi vida o es la tuya ya y si y si fuera el muerto el del otro lado hay que dijeran las autoridades lo encontrarán siquiera lo buscarán al pillo al delincuente al asesino estoy seguro que no pues porque no hay chance pues porque la justicia no le da chance simplemente veamos el tema que lo publica tele amazonas y que como les digo es un antecedente de lo que tendríamos que tomar en cuenta muy bien yo si sugiero aquí a la autoridad de gobierno al presidente que busque la figura perfecta y exacta que pueda salvar a este hermano de una víctima que va a ser encarcelado 10 años por haber defendido a un familiar suyo de un delincuente escuchemos la nota señoras y señores fíjese en este hombre que pasa cerca de este camión abre la pequeña puerta del automotor y se sustrae un galón de combustible según los moradores de carcel en el delincuente mantenía en su sobra el sector todo el tiempo nos robaban me amenazaba en el mismo sector este hombre de forma violenta intentó robarle sus pertenencias de la venta del día chantal cuando salía de su negocio con el cuchillo yo no le quería dar el dinero eran 80 dólares de la venta del día no le quería dar pero él me decía dame todo lo que tienes me insultaba yo estaba alterada y le estaba dando pero igual él me estaba golpeando estaba con el cuchillo me metió el cuchillo ese hombre me quería matar en ese entonces cuando ocurrió el intento de robo chantal estaba embarazada yo casi estaba a punto de abortar a mi hijo porque me encontraba de cuatro meses de gestación estaba sangrando y como que mi hermano vio eso y le dolió y se alteró y salió a mi defensa reaccionó por lo que me pasó este hecho de delincuencia habitual que le ocurrió a esta familia parecía haber terminado en el mismo día pero no siete meses después la policía detuvo a Santiago por homicidio alegando que los golpes que le dio al delincuente para salvar a su hermana le causaron la muerte él salió corriendo él salió corriendo a mi defensa se estaban peleando él estaba con un cuchillo lanzándole a mi hermano estaba lanzando cuchilladas a diestra y siniestra Santiago fue condenado a diez años de prisión por homicidio luego de salvar a su hermana de morir yo lo único que pido es que se haga justicia era un chico que salvó la vida de su hermana salvó la vida de su sobrino tal vez supo el sufrimiento de su madre como se sacrifica para tener un centavo dignamente su familia está desesperada y pide la revisión del caso pues considera que es una injusticia si yo pudiera volver el tiempo atrás me hubiese quedado callada hubiese esperado que me haga lo que sea pero ahora mi hermano curso una condena de diez años y no se merece eso porque él es una buena persona el próximo 12 de abril será la audiencia de apelación del caso mientras el tiempo transcurre Santiago permanece en la cárcel delinquenquito Helen Quiñones 24 horas yo sí creo que en esta ocasión bueno es justo necesario que por favor se haga justicia que se trate este tema muy pero muy escabroso con mucha con mucho tino porque esto ya pasa de lo de lo normal la persona que defendió a su hermana tiene que cumplir ahora una pena de diez años diez años por el simple hecho de haber defendido a su familiar salvándole la vida tal vez salvándole la vida a el familiar querido entonces este pillastre ya estaba haciendo de las suyas ya venía manteniendo en zozobra a la gente del lugar y no le hacían nada se topó con la horma de su zapato al agredir a su hermana y pues resulta que este pillastre simplemente resulta afectado y muere y el que tiene que ir a la cárcel es el que se defendió porque la ley lo permite así porque simplemente fue diseñada usted sabe en qué época fue diseñada donde se cambió la constitución fue diseñada para favorecer a estos pillos a estos delincuentes a esta gente que en otro tiempo pues hacía lo que le dé la gana y ahora estamos viviendo esa secuela de tanta delincuencia pues ya no se puede ya ya estamos hasta el límite y entonces se necesita se necesita una un urgente cambio de la ley y que el ciudadano que va a ser bueno pues que se ponga bien o si no ya saben lo que les espera o ya saben lo que puede pasar pero con una ley que favorezca al ecuatoriano bueno al ecuatoriano que no está en la delincuencia y que por ende necesita ser respaldado por la ley que esta justicia se venga pero de mejor forma y aspiramos que los cambios sean buenos 7 de la mañana 50 minutos amigos 7 horas en la mañana con 50 minutos nos habían denunciado el día de ayer que a la altura de la esteban godoy estaba una calle en la esteban godoy con llena de agua un desperdicio de agua desde el jueves 31 de marzo en la calle segundo chimborazo entre giovanni calle y soldado rafael puglia puglia guari a ver vamos a a mostrar la imagen esto es en la esteban godoy desperdicio total del agua y mientras tanto algunos barrios sin agua ahí está desde el 31 de marzo miren este este video corto está saliendo agua pérdida de agua agua potable ni siquiera es de los las aguas hervidas no agua potable que desde el 31 de marzo está ahí escapándose en las calles de la ciudadela esteban godoy calles segundo chimborazo entre giovanni calle y soldado rafael puglia guari aquí le vamos a poner otra toma más amplia tal vez para que la puedan ubicar los amigos que se está haciendo en el municipio algo se está haciendo en esta nueva administración yo no he sabido pensaríamos que está todo estático porque como no se atiende a la población del centro porque la esteban godoy quedan ya en el centro de la ciudad no es que son sectores periféricos ni de otros lados esta es la calle amigos se está escapando el agua potable desde el 31 de marzo ya va a ser más de una semana y que han hecho se ha dado cuenta alguien de los departamentos correspondientes del municipio de loja la nueva persona que está al frente de la alcaldía está de alguna manera buscando solucionar los problemas de la gente nada más dejamos como como pregunta si alguien lo puede dar su criterio llámenos que estamos atentos pero esto es lo que está pasando en la ciudad de la esteban godoy se está escapando el agua desde el 31 hay una vertiente de agua que no se sabe de dónde se ha roto alguna algún conducto las mangueras desde el 31 de marzo mientras tanto otros barrios están sin agua y aquí cuántos metros cúbicos de agua se han desperdiciado ya 31 primero 2 3 4 y 5 6 días de desperdicio de agua ya lo corrigieron ojalá ojalá voy a ver el video nuevamente a ver porque para que ustedes piensen que solamente es fotografía no ahí se muestra en este video como por la calle sale chorrea corre como quieran entenderlo el agua desperdicio de agua en la ciudadela Esteban Godoy desde el 31 de marzo hay esta fuga de agua y never can said goodbye chao 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 nada nada no hacen nada gracias al reporte ciudadano de nuestra gente que está también ahí pendiente de lo que pasa en su ciudad en su barrio y como yo le digo simplemente ustedes pueden hacernos llegar sus mensajes en relación a lo que se está dando en su ciudad en su barrio en su lugar y podamos transmitirlo darlo a conocer llevarlo de la mejor manera a los oyentes que lo requieren en su sitio donde nos escuchan son las 7 de la mañana 54 minutos atención y en el tema político el día de mañana vamos a conversar con el presidente o con quien está encargado con quien ha sido designado como el coordinador provincial del partido social cristiano que prepara elecciones atención y esta es la invitación que se está haciendo según conocimos por parte de Nilo Córdoba López el político que está de coordinador del partido social cristiano en Loja se está invitando para todos quienes son afiliados simpatizantes seguidores del partido social cristiano lista 6 en la provincia de Loja se está convocando a sus militantes simpatizantes y afiliados a la gran asamblea provincial para elegir la directiva provincial del PSC en Loja cuyas dignidades a elegirse son las siguientes un presidente o presidenta aquí va a ser democrático no no es que simplemente a dedo y que porque venía de antes ya lo vamos a dejar no para eso se está haciendo totalmente democrática según se lo ha dicho y pues el día de mañana lo vamos a corroborar con nuestro invitado el doctor Nilo Córdoba López para saber pues qué es lo que está pasando no es cierto entonces mañana estará aquí con nosotros el partido social cristiano invita a los militantes simpatizantes y afiliados a la gran asamblea provincial para elegir la directiva provincial del partido social cristiano en Loja cuyas dignidades a elegirse son las siguientes un presidente provincial un primer vicepresidente o vicepresidenta un segundo vicepresidente o vicepresidenta un secretario o secretaria un prosecretario o prosecretaria un tesorero o tesorera seis vocales principales con sus respectivos suplentes la modalidad será elecciones representativas el día viernes 8 de abril este viernes a las 17 horas en el salón de la democracia del consejo provincial electoral de Loja en las calles Bernardo Valdivieso entre Rocafuerte y 10 de agosto lo hace conocer el tribunal electoral del partido social cristiano en la provincia de Loja partido social cristiano del ecuador al frente en la coordinación de Loja Nilo Córdoba y entonces para mañana aspiramos que ya podamos despejar algunas incógnitas que también están planteadas en este sentido 7 de la mañana 57 minutos nueva pausa amigos regresamos en un ratito con más de cadena sur en el sistema unido de radio noticias aquí en noticentro volvemos atención permanente las 24 horas del día y una renovada sala de emergencias nos permite brindarles servicios en salud de calidad y al alcance de todos hospital clínica San Agustín 62 años innovando para su salud www.hcsa.se para escoger una tela que nos asegure que la elegancia de nuestros trajes se mantengan por mucho tiempo observando los detalles que nos brindan los fabricantes trajes Oscars su diseñador personal no improvisan la calidad ni los detalles nuestros trajes establecen glamour complementa su traje de etiqueta con camisas corbatas calcetines y perfumes vista con elegancia y calidad trajes Oscars calle Quito entre 18 de noviembre y Sucre Aguilar librería y papelería somos distributores al por mayor y menor de productos de calidad a los mejores precios desde 1987 sirviendo a Loja y a la región sur del país en librería Aguilar nos actualizamos permanentemente en cada uno de nuestros productos como útiles escolares suministros de oficina textos material didáctico en nuestra sección de libros contamos con más de 8 mil ejemplares para grandes y chicos y un stock completo en artículos de bazar en general visítenos en nuestro local principal de exhibición y ventas en la avenida Manduel Agustín Aguirre entre Colón y José Antonio Eguiguren y en nuestra sucursal en las calles Azuay entre Bolívar y Sucre encuéntrenos en Facebook e Instagram o llámenos al 0987451644 y al 0993219410 Aguilar librería y papelería en la cesta del sabor tenemos todo en panadería y pastelería para un desayuno exquisito o el entredía más sabroso pan de masa madre baguette de orégano cachitos pan de maíz bollos multicereales tortas de naranja zanahoria y banano las más exquisitas para todo compromiso social matrimonios bautizos cumpleaños graduaciones tortas personalizadas variedad de galletas alfajores melvitas carmelitas y las exclusivas pizzas con los deliciosos choripanes la única la más sabrosa la cesta del sabor principal el valle porto viejo y manta sucursales juan de salinas y 18 de noviembre y ciudad alegría calle el hoy al faro y 28 de enero la cesta del sabor consultoría legal 6e de los abogados patricio camacho rivas y vinicio gabriel camacho prestan sus servicios profesionales en la oficina ubicada en las calles 10 de agosto entre sucre y bolívar segundo piso frente a tía quienes te brindarán la mejor asesoría legal en materia de familia como alimentos divorcios inventarios particiones etcétera en materia mercantil atienden en asuntos de remates compraventas cobranzas prescripciones informes de nueva linderación etcétera y en materia penal asuntos de tránsito y contravenciones y en delitos comunes como robo hurto y violaciones consultoría legal 6e contáctenos al 099 96 13 919 o al 099 846 7705 ante los síntomas de infarto cardíaco como dolor de pecho debilidad mareo falta de aire nuestros especialistas dan una respuesta inmediata y oportuna en la sala más completa y moderna de angiografía y hemodinamia del sur del país estamos capacitados para responderle de la manera más eficaz y eficiente frente a las situaciones que ponen en riesgo su vida Hospital Clínica San Agustín 62 años experiencia que brinda confianza www.hcsa.es Dicen que en el campo se cosecha una vez al año y a mí eso siempre me ha parecido extraño porque el que conoce el campo sabría que aquí se cosecha todos los días con cada salida del sol se cosecha un rocío mañanero y cada vez que se esconde un atardecer compañero cada noche se cosecha una historia aunque sea repetida y la sepamos de memoria en el campo cada día se cosecha tradición y herencia familia, equilibrio y sobre todo paciencia lidera una vida de cosechas Spa Biomag Biomagnetismo y masajes terapia con imanes para todo tipo de dolencias calambres, estrés, depresión migraña, sinusitis y rinitis Spa Biomag Biomagnetismo y masajes terapia con imanes le atiende José Abraham Trelles Rogel Ciudadela el maestro etapa 2 tras la policía contactos al 27 23 162 o al 098 54 82 638 Noticentro en las voces de los profesionales por cadena si lo tenemos ahora ya están aguardando los cinco privados de libertad de los cinco cabecillas de la banda del turi están aguardando ya el avión de la fuerza aérea ecuatoriana que los trasladará hasta la ciudad de Guayaquil el puerto principal específicamente serán llevados a la cárcel La Roca en el puerto principal están abordando el avión y en los próximos minutos llegarán a Guayaquil nos encontramos en el aeropuerto Mariscal La Mar de Cuenca pueden observar el fuerte contingente policial e incluso militar que se ha formado para este traslado Ahí observamos entonces señoras y señores lo que se suscitaba anoche a eso de las 19 horas aproximadamente cuando o dentro de las normas de cuidado o de prevención se podía llevar a efecto este operativo de trasladar cinco de los cabecillas de las bandas del país hacia una cárcel a lo mejor de mayor resguardo a nivel de el país y los cinco cabecillas fueron trasladados en un avión de las fuerzas armadas ecuatorianas con el resguardo policial y de los militares la prensa estuvo presente la expectativa también de la gente en los exteriores del aeropuerto fue grande pues no se había dado en la vida política y social de la ciudad de cuenca ni del centro penitenciario de cuenca una masacre de la magnitud que se dio el los último fin de semana entonces el equipo del goe los militares inteligencia militar y todos ellos estuvieron presentes acá para hacer este traslado la noche de ayer de hoy de buena fuente se conoce ya que estarían a buen recaudo pues la la amenaza de las bandas criminales se habría dado justamente por esta situación se espera que este día el presidente se refiera al respecto y de hecho estamos a la expectativa de conocer lo que el presidente de la república pueda referir dentro de esta situación desde la secretaría de comunicación vamos a averiguar si es que ya está el mensaje que a esta hora suele dar el presidente de los ecuatorianos en la comunicación con la prensa de hecho si ya está el presidente está hablando vamos a ver lo que dice el presidente escuchar lo que dice el presidente justamente con relación a algunos temas políticos del país se quedan quietas actúan en las cárceles primero y luego trasladan sus luchas a las calles en disputas de territorios a través de los cuales ellos pueden enviar al exterior esa droga no es un tema fácil no es un tema que yo puedo decir en mi gobierno quedará solucionado pero en mi gobierno si van a quedar fortalecidas las instituciones que administran el sistema carcelario del ecuador y haremos todo lo necesario con el apoyo de Estados Unidos con el apoyo de Colombia con el apoyo de Israel el apoyo del Reino Unido en la lucha contra las bandas delincuenciales especialmente estas bandas transnacionales dedicadas al tráfico de drogas dedicadas al tráfico de personas al tráfico de armas aquí no hay más camino que el Estado se imponga frente a ellos y no que el Estado se repliegue para una aparente paz donde se cede gran parte del Estado como lo hemos encontrado nosotros a las bandas delincuenciales en las cárceles es momento de pensar en construir una cárcel de alta seguridad precisamente para poner a estos delincuentes peligrosos tal como han planteado algunas analistas tenemos la roca y la roca es la cárcel de máxima seguridad a la que se le han hecho urgentes adecuaciones para recibir a estos tristemente célebres jefes de bandas delincuenciales que ya desde anoche están en la roca y luego si es necesario construiremos alguna cárcel de máxima seguridad con tecnología moderna porque la verdad que 5, 10, 20, 30 o 100 delincuentes no pueden mantener en zozobra un país presidente usted ha hablado de enfrentar a estas bandas de narcotraficantes que tienen tomado el país porque es así lo tienen tomado no solamente en las cárceles sino en las calles vemos día a día la lucha de territorio porque la mayor cantidad de asesinatos no son producto de delincuencia común son producto de sicarios ¿qué opina usted de lo que sucede en Salvador? en Salvador el presidente Bukele le ha declarado la guerra a las maras a los pandilleros ha detenido a más de 6 mil pandilleros la semana pasada ha anunciado penas de hasta 30 años de cárcel incluso nos ha amenazado con quitarles la comida dentro de los centros carcelarios el Ecuador debería recrudecer su su sus políticas frente a estas bandas de narcotraficantes que tienen tomado el país nosotros estamos llevando acciones dentro del marco constitucional del Ecuador dentro del marco jurídico del Ecuador y dentro de normas muy claras de respeto a los derechos humanos porque por más de que son personas privadas de la libertad que han cometido delitos aún hasta mayores ellos no han perdido el derecho a la dignidad tienen derecho a la alimentación tienen derecho al trabajo dentro del sistema carcelario derecho al deporte derecho a la cultura derecho a la salud y nosotros estamos actuando dentro de ese marco porque aquí no existe las facultades extraordinarias al presidente de la república y ya vemos como la corte constitucional nos advirtió que no estaba dispuesta a aprobar más estados de excepción para el manejo de las cárceles y estamos actuando dentro del orden ordinario y regular tanto de la constitución como de las leyes del Ecuador y estamos enfrentando y vamos a seguir enfrentando este tema dentro de ese marco no es una decisión fácil a nadie le gusta que lo muevan de una cárcel a otra peor de la sierra a la costa pues bueno esos cinco jefes de bandas que lideraron este salvaje ataque que costó la vida de 20 personas pues ahora están aislados en un centro de alta seguridad en La Roca en Guayaquil y lo seguiremos haciendo cuantas veces sea necesario pero no puede ser que cuatro o cinco delincuentes pongan en su sobra a todo un país está el poder del Estado con la fuerza pública con las fuerzas armadas con la policía nacional y la demostración muy clara del incidente de la madrugada del día domingo es que ya desde las cuatro o cinco de la mañana estuvieron las autoridades ahí estuvo el ministro del interior el ministro de gobierno el ministro de defensa el jefe de operaciones del comando conjunto de fuerzas armadas el jefe de la policía nacional el secretario de comunicación la secretaria de derechos humanos todos ellos reunidos tuvieron conmigo una comunicación vía Zoom y yo autoricé desde el domingo en la mañana el operativo que se está llevando a cabo todavía en el Turing y que contemplaba el traslado de los jefes de pandillas a la roca a ver si podemos cambiar de tema señor presidente claro por cuestiones de tiempo quiero abordar el tema político que es también de la coyuntura usted ha dicho en ocasiones anteriores que va a gobernar sin asamblea nacional por la situación de la asamblea nacional en los últimos días ha designado a francisco jiménez como nuevo ministro de gobierno mi pregunta es entendiendo la capacidad que tiene francisco jiménez y toda su trayectoria con qué objetivo llega el ministro a este a este cargo para unir lazos con la asamblea nacional para poder dialogar y lograr acuerdos dentro de lo de lo que prevé la constitución con sobre todo con UNES para un acercamiento con la asamblea luego de este rompimiento que usted ya lo declaró en días pasados Fernando el ejecutivo es una de las funciones del estado y siempre he dicho yo soy un demócrata que respeta la autonomía y la independencia de las otras funciones del estado el ministro de gobierno que hoy solo va a tener esa función un ministro de gobierno porque la seguridad ahora está a cargo del general carrillo como ministro del interior tiene por objetivo el diálogo y la comunicación del ejecutivo con las otras instituciones del estado llámese asamblea nacional consejo de judicatura corte nacional de justicia fiscalía con el contralor es decir con todas las otras instituciones del estado incluida el consejo de participación ciudadana y control social para mantener un diálogo permanente de mi parte en lo que es atracción de inversiones lo que es generación de empleo yo tengo una obligación ineludible de cumplir con la mujer ecuatoriana con el joven ecuatoriano con la familia ecuatoriana la asamblea nacional negó el proyecto de ley de promoción de inversiones y generación de empleo yo no me puedo quedar de brazos cruzados tengo que buscar la manera de a través de decretos ejecutivos o reglamentos a leyes encontrar caminos aunque sea curvilíneos para poder lograr el mismo objetivo de atraer inversiones y generar empleo eso es posible porque ya es evidente que la asamblea nacional quiere bloquear a este gobierno les doy ejemplos la ley de comunicación presentada el 24 de mayo del 21 todavía no se trata las reformas a la ley de educación superior presentadas aproximadamente por el mes de agosto del año pasado todavía no se trata la ley de seguridad que enviamos hace un mes y medio por los incidentes que se produjeron en la zona de la playita en Guayaquil todavía no se trata la ley de urgencia económica de finales del año pasado no la trataron entró en vigencia por el ministerio de la ley y por último la ley de atracción de inversiones que la negaron es decir a buen entendedor cinco buenas razones para saber que yo no puedo contar con la asamblea nacional presidente guadalupe llori debe continuar en su cargo mire allá la asamblea nacional yo no soy quien para decir si ella o no debe continuar en su cargo pero la mayoría de los asambleístas no creen que es una persona que está capacitada justamente para el cargo mire todo lo que usted nos cuenta que no se ha tratado en la asamblea nacional y la agenda la maneja la presidenta de la asamblea si pero eso no es responsabilidad solo de ella esa es responsabilidad de todos los asambleístas absolutamente de todos que pase en ese hemiciclo es problema de ellos allá que los resuelvan yo no quiero créame ni opinar que ellos resuelvan lo que debe de suceder en asamblea nacional y si quieren tener un contacto con el gobierno ahí está el ministro de gobierno es decir por lo menos ya habría quizás vientos frescos de que se pueda mantener una relación sana con la asamblea después de haber cambiado a la ministra mire lo conveniente para aquella madre de familia que en este instante nos escucha que no tiene un empleo que está angustiada porque su hijo tampoco estudia en la universidad que le preocupa salir a la calle por los problemas de inseguridad yo tengo que trabajar para ustedes yo no puedo perder el tiempo en discusiones de problemas de los políticos que normalmente se refieren a temas de interés personal de interés partidista de interés político que le da la espalda a esa madre de familia que quiere una solución real de este gobierno y por eso digo yo me voy a concentrar en resolver esos problemas vía decretos vía reglamento porque la asamblea le ha dado la espalda al pueblo ecuatoriano y mejor es no perder el tiempo señor presidente pero vía decreto y vía reglamento solamente usted puede avanzar hasta donde le permite la ley pero tendrá que pasar leyes importantes que todavía están estancadas en la asamblea como por ejemplo la reforma laboral pero la reforma laboral no está presentada pero no la va a enviar y evidente pero para qué quiere que pierda el tiempo para qué quiere que pierda el tiempo ellos viven una realidad paralela a la que vive la mayoría del pueblo ecuatoriano para qué pierdo el tiempo enviando un proyecto de ley que corresponde a la realidad de la mayoría de ecuatorianos para ser sometido a chantajes a presiones a negociaciones indebidas es una pérdida de tiempo presidente a propósito de los chantajes de las negociaciones indebidas se presentaron ya las denuncias respectivas en la fiscalía se va a impulsar eso con mucha decisión pero por supuesto que sí pero ya le corresponde a la fiscalía a actuar presidente de qué manera el gobierno puede cumplir con esa promesa de campaña de generar empleo de atraer inversiones cuando tenemos una asamblea nacional que no ha estado a la altura del momento que estamos viviendo y sobre todo ha existido la sombra de la muerte cruzada qué inversor extranjero va a venir a invertir en el Ecuador si no sabemos si el gobierno va a continuar o no olvídese usted de la asamblea nacional yo tengo aquí en las oficinas de Carondelet por lo menos tres reuniones diarias con inversionistas extranjeros interesados en invertir en petróleo en minerales en turismo en energía en comunicaciones en infraestructura en agricultura en industria en industria inclusive en comercio los atiendo a diario y podemos manejarnos sin contar con la asamblea lo podemos hacer lo debemos hacer y lo vamos a hacer presidente hace unas semanas usted dio unas declaraciones muy duras dijo que no vengan a llorar los ricos que ya se han disminuido sus utilidades por la guerra entre Rusia y Ucrania he entrevistado justamente la semana pasada algunos productores bananeros y ellos están desesperados por los altos costos de producción y porque su producto no puede llegar obviamente por la situación mundial al mercado ruso sabemos que más del 22% de la producción bananera ecuatoriana llega al mercado ruso y sabemos también que miles de familias dependen del banano y ellos obviamente piden una ayuda al gobierno que va a hacer el gobierno para de alguna manera no digamos ayudar sino a amainar un poco esta crisis que está viviendo el sector bananero al igual que los arroceros que también están preocupados por los altos costos de producción yo tengo pendiente una reunión con el sector bananero y la tengo pendiente porque algunos de ellos se fueron a Bruselas precisamente a hacer oír la voz de los productores de bananos para conseguir mejores precios para el banano ecuatoriano tengo pendiente esa reunión la voy a tener tan pronto regresen de Europa y vamos a analizar como gobierno qué medidas podemos tomar para amainar como usted lo ha dicho correctamente una situación negativa por la que ellos viven producto de la guerra de Rusia contra Ucrania también no solo ello el sector arrocero han incrementado el costo de los fertilizantes el costo de algunos insumos agrícolas que impactan en el precio del pan pues vamos a tener esta semana reuniones con el Frente Económico para tomar decisiones para amainar sobre todo proteger el bolsillo de la familia ecuatoriana cuando yo declaré lo que usted refiere yo quiero decir los recursos de todos los ecuatorianos que administra el gobierno son prioritariamente para las personas más pobres del Ecuador esa es mi obligación y le doy prioridad pero sin duda alguna no me puedo desentender de un sector tan importante como el sector bananero el sector agrícola e inclusive ahora sectores que importan insumos para el pan tenemos que ponerle un techo al precio del pan y para eso está el gobierno y vamos a tomar decisiones y ponerle un precio también a la saca de arroz y tener políticas públicas para impedir el ingreso de arroz de contrabando por la frontera mire lo más importante conseguir mercados para el arroz ecuatoriano y ahí está Colombia como uno de los mercados para el arroz ecuatoriano hemos hablado con Colombia acuerdos de intercambio entre arroz y caña de azúcar con los colombianos por eso es importante abrir más mercados por eso es importante hoy más que nunca más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador porque los mercados que se cierran producto de la guerra de Rusia contra Ucrania hay que ver donde los abrimos pero eso toma su tiempo yo le he planteado todo toma tiempo pero tenemos que comenzar en algún momento porque no podemos decir como eso toma tiempo no lo voy a hacer no hace dos semanas estuve en almuerzo con el embajador chino vino a visitarme al palacio y le dije adelantemos determinadas fases del tratado de libre comercio necesito que me compren el banano que por ahora no se va a vender a Rusia y a Ucrania y él me dijo bueno pero hablemos también de fertilizantes perfecto estoy dispuesto a hablar de fertilizantes pero mi obligación es buscar soluciones no quedarme llorando en frente a ese problema presidente tengo dos temas que creo que son como se dice del menudeo preocupación del ciudadano común el uno es la inseguridad y hablamos del tema de la inseguridad en las cárceles pero la inseguridad en las calles personas que les asaltan que les roban su celular los ladrones se meten a las casas ¿hay alguna estrategia o simplemente el gobierno lo ve esto como en algún momento un ex ministro dijo una percepción de inseguridad? esta es una realidad que me tiene muy preocupado a mi y yo siempre lo he dicho es el problema número uno que tiene que atender mi despacho y así he estado atendiendo el tema carcelario que es un problema muy serio muy serio no le voy a decir que ya lo tenemos solucionado pero estamos en vía de solucionarlo tenemos problemas de inseguridad en las calles producto de una delincuencia común de falta de oportunidades de falta de empleo de falta de cupos de estudio en la universidad y tenemos inseguridad derivada del narcotráfico que eso es lo que María Mercedes se refiere al sicariato y si usted ve la historia de ciudades en México y en Colombia que han pasado por el mismo fenómeno de Ecuador toma años salir de ellos no es una cuestión de la noche a la mañana y por eso yo estoy apelando a la ayuda internacional a la ayuda de los Estados Unidos a la ayuda de Colombia en base a su experiencia cómo enfrentar estos temas que penosamente se han ido de alguna manera sembrando en los 10 años de Correa y en los 4 años de la delincuencia de la delincuencia común en las calles si la delincuencia común en las calles pues yo le voy a pedir al general Carrillo que acaba de asumir el ministerio de gobierno que se presente a la prensa y presente en detalle él es una persona especialista en estos temas fue comandante general de la policía y pues él tendrá mucho más que decir que yo respecto a los temas de la delincuencia común así que ahí hay una clara decisión de que nos preocupa que es una realidad no es una percepción no es un problema de que los medios de comunicación exageran tampoco es un problema que los ciudadanos están simplemente percibiendo algo que no existe no esa es una realidad y frente a esa realidad este gobierno ha tomado la decisión de tener un ministro del interior dedicado exclusivamente a los temas de seguridad Presidente tenemos cuatro minutos se nos ha ido rápido el tiempo y tengo que preguntarle algo que realmente me preocupa mucho y creo que le preocupa a muchos ecuatorianos ¿qué está haciendo el gobierno nacional para trabajar en prevención de consumo de drogas? y esto es un tema que se lo pregunto porque el gobierno anterior el gobierno Lenín Moreno eliminó la CETED la Secretaría Técnica justamente que trabajaba en políticas públicas para prevención de drogas y este tema ha estado abandonado obviamente el narcotráfico en el Ecuador está muy fortalecido y está muy fortalecido porque tiene mucho mercado tiene mucha gente que es adicta a las drogas y que consume drogas ¿qué está haciendo el gobierno para trabajar en prevención? varias medidas en primer lugar yo aprovecho su pregunta para hacer una formal invitación a la sociedad civil ecuatoriana que participe en la solución de este problema no podemos dejar al gobierno no solo en este caso han existido fundaciones que fueron debilitadas por gobiernos anteriores debilitadas fundaciones que se dedican a la recuperación de niños y jóvenes que penosamente han caído en el consumo de las drogas este es un problema que afecta a toda la sociedad ecuatoriana de manera particular a las familias más pobres que no tienen donde llevar a sus hijos estuve en guayaquil hace poco en una fundación regentada por el arzobispo de guayaquil una fundación dedicada precisamente a la recuperación de estos niños que han caído penosamente en el consumo de las drogas yo creo que la sociedad civil tiene ahí un rol muy importante que cumplir ahora lo que usted menciona es penoso porque el país digamos en el 2007 era un país de tráfico de drogas aquí no se consumía droga pero a partir del 2007 con la tabla de drogas con por ejemplo el código de ética del ministerio de educación pública que le prohibía al maestro ir a los medios de comunicación y contar la realidad de lo que ahí sucedía que se consumía droga que la vendían jóvenes mayores que la vendían padres de familia que la vendían aún algunos malos profesores por suerte pocos malos bueno la sociedad ecuatoriana no se podía enterar hasta que nos despertamos y nos damos cuenta la realidad que usted menciona el espacio que ha ganado el narcotráfico en el Ecuador tenemos que enfrentarlo contar la realidad no podemos seguir digamos metiendo la basura debajo de la alfombra para simular una realidad que no existe hay que enfrentarlos hay que enfrentarlos con decisión como lo estamos haciendo hay que enfrentarlos con el apoyo internacional porque de esto el Ecuador no sale solo necesitamos la ayuda de los Estados Unidos de nuestros amigos de Colombia de Israel de Reino Unido de la Unión Europea necesitamos el apoyo de todos para enfrentar este mal que afecta a la sociedad ecuatoriana si tenemos unos pocos segundos no quiero dejar de lado un tema que me parece muy importante el IES suspende las derivaciones de los afiliados a los hospitales privados Solca también ha dicho que no va a recibir ya a pacientes del IES ¿qué solución hay esta semana se reúne por pedido mío se reúne el director del IES con los representantes de Solca para encontrar una solución a la deuda poder pagar la deuda y que continúe la normalidad en la atención esto de la derivación a los hospitales privados no puede terminar de la noche a la mañana porque van a producir un colapso en la salud ecuatoriana y mucha angustia en los ciudadanos así que ténganlo por seguro que estamos avanzando en la línea correcta espero que cuadren las cuentas entre el seguro social y los representantes de los hospitales de Solca en el Ecuador el seguro puede hacer un pago y continúe la normalidad se nos acabó el tiempo presidente bueno se nos acabó el tiempo la verdad que ustedes lo saben mejor que yo el tiempo en televisión vuela pero bueno ya voy a empezar a pedir calificación porque ahora estoy de presentador del programa de televisión más tiempo necesitamos más tiempo unos minutos más bueno para la próxima les agradezco inmensamente ustedes que hayan venido a la ciudad de Quito tan temprano con este friecito para este programa en el patio de Carondelet y les envío un saludo a todos ustedes y los invito al próximo martes 12 de abril un abrazo para todos gracias el presidente de la república dándonos a conocer algunos temas comenzó con algo de los problemas que se han suscitado y lo que se está haciendo y la jurisprudencia que se tiene para actuar en el tema de las cárceles algunos temas políticos habló de lo de la asamblea que está pasando en la asamblea que perspectivas hay de que la presidenta de la asamblea pueda salir o pueda irse o pueda ser descalificada o mejor dicho destituida terminó con otros temas políticos y habló en el final de la situación del y es las derivaciones de pacientes que se tiene hacia solca y hacia otras entidades que pues se las está trabajando se las ha estado buscando una solución según el presidente de la república esto es lo que finalmente se pudo entender sobre el enlace semanal con el presidente de la república sobre el tema de la asamblea vamos a tener un último informe en un ratito de lo que se ha dado o se está comentando dentro de este tema con lo que sería la búsqueda de la presidencia de la asamblea nada más les voy a dejar en contexto el vicepresidente Virgilio Saquizela insiste en que la salida a la crisis del legislativo en que se es que se dé paso a conformar la comisión multipartidista para evaluar a los integrantes del cal con esta información regresaremos al volver al volver los rebeldes dice un titular los rebeldes de Pachacútic buscan la presidencia de la asamblea hacemos la pausa y regresamos con más de cadena sur la última parte el último bloque de noticias en el sistema unido de radio noticias volvemos atención permanente las 24 horas del día y una renovada sala de emergencias nos permite brindarles servicios en salud de calidad y al alcance de todos hospital clínica San Agustín 62 años innovando para su salud www.hcsa.se para escoger una tela que nos asegure que la elegancia de nuestros trajes se mantengan por mucho tiempo observando los detalles que nos brindan los fabricantes trajes Oscar su diseñador personal no improvisan la calidad ni en los detalles nuestros trajes establecen glamour complementa su traje de etiqueta con camisas corbatas calcetines y perfumes vista con elegancia y calidad trajes Oscars calle Quito entre 18 de noviembre y Sucre Aguilar librería y papelería somos distribuidores al por mayor y menor de productos de calidad a los mejores precios desde 1987 sirviendo a Loja y a la región sur del país en librería Aguilar nos actualizamos permanentemente en cada uno de nuestros productos como útiles escolares suministros de oficina textos material didáctico en nuestra sección de libros contamos con más de 8000 ejemplares para grandes y chicos y un stock completo en artículos de bazar en general visítenos en nuestro local principal de exhibición y ventas en la avenida Manuel Agustín Aguirre entre Colón y José Antonio Eguiguren y en nuestra sucursal en las calles Azuay entre Bolívar y Sucre encuéntrenos en Facebook e Instagram o llámenos al 0987451644 y al 0993219410 Aguilar librería y papelería en la cesta del sabor tenemos todo en panadería y pastelería para un desaitas para todo compromiso social matrimonios bautizos cumpleaños graduaciones tortas personalizadas variedad de galletas alfajores melvitas carmelitas y las exclusivas pizzas con los deliciosos choripanes la única la más sabrosa la cesta del sabor principal el valle porto viejo y manta sucursales Juan de Salinas y 18 de noviembre y Ciudad Alegría calle Eloy Alfaro y 28 de enero la cesta del sabor consultoría legal 6E de los abogados Patricio Camacho Rivas y Vinicio Gabriel Camacho prestan sus servicios profesionales en la oficina ubicada en las calles 10 de agosto entre Sucre y Bolívar segundo piso frente a tía quienes te brindarán la mejor asesoría legal en materia de familia como alimentos divorcios inventarios particiones etcétera en materia mercantil atienden en asuntos de remates compraventas cobranzas prescripciones informes de nueva linderación etcétera y en materia penal asuntos de tránsito y contravenciones y en delitos comunes como robo hurto y violaciones consultoría legal 6E contáctenos al 099-9613-919 o al 099-846-7705 ante los síntomas de infarto cardíaco como dolor de pecho debilidad mareo falta de aire nuestros especialistas dan una respuesta inmediata y oportuna en la sala más completa y moderna de angiografía y hemodinamia del sur del país estamos capacitados para responderle de la manera más eficaz y eficiente frente a las situaciones que ponen en riesgo su vida hospital clínica san agustín 62 años experiencia que brinda confianza www.hcsa.es dicen que en el campo se cosecha una vez al año y a mí eso siempre me ha parecido extraño porque el que conoce el campo sabría que aquí se cosecha todos los días con cada salida del sol se cosecha un rocío mañanero y cada vez que se esconde un atardecer compañero cada noche se cosecha una historia aunque sea repetida y la sepamos de memoria en el campo cada día se cosecha tradición y herencia familia equilibrio y sobre todo paciencia lidera una vida de cosechos SPA Biomag biomagnetismo y masajes terapia con imanes para todo tipo de dolencias calambres estrés depresión migraña sinusitis y rinitis SPA Biomag biomagnetismo y masajes terapia con imanes le atiende José Abraham Trelles Rogel Ciudadela el maestro etapa 2 tras la policía contactos al 2723162 o al 09854 82638 noticentro en las voces de los profesionales por Cadena Sur un informativo de todo lo que acontece en el mundo noticentro noticentro sistema unido de radio noticias cadena sur noticentro cadena sur sistema unido de radio noticias noticentro 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 amigos son las 8 de la mañana con 40 minutos ahora 8 horas en la mañana con 40 minutos seguimos con la última media hora los últimos 20 minutos más bien de noticias en el sur del ecuador ratificado entonces el anuncio para que ustedes también estén presentes el día de mañana atendiendo el pedido de muchos simpatizantes y afiliados del partido social cristiano que se está convocando para este viernes 8 se está convocando a una reunión de asamblea en la que los directivos o quienes están al frente del partido social cristiano en loja harán a conocer o darán a conocer ya en esta asamblea quien será el nuevo presidente o presidenta provincial entonces el tribunal electoral del partido social cristiano en la provincia de loja partido social cristiano del ecuador está convocando a sus militantes simpatizantes y afiliados a la gran asamblea provincial para elegir la directiva provincial del partido social cristiano en la provincia de loja cuyas dignidades a elegirse son las siguientes un presidente o presidenta provincial un primer vicepresidente o vicepresidenta un segundo vicepresidenta o vicepresidente un secretario o secretaria un prosecretario o prosecretaria un tesorero o tesorera seis vocales principales con sus respectivos suplentes la modalidad elecciones representativas el viernes 8 de abril del año 2022 a las 17 horas esto se realizará en el salón de la democracia del consejo provincial electoral de loja dirección calles bernardo valdivieso entre roca fuerte y 10 de agosto lo firma el tribunal electoral del partido social cristiano en loja al frente con su coordinador encargado de la provincia de loja el doctor nilo córdoba así entonces amigos ya está comprometida también una entrevista para el día de mañana conocer por menores ahondar un poco en cómo está la estructura del partido que se está haciendo para unir los adeptos y los afiliados y simpatizantes que han estado un poco descarrilados a nivel de la provincia y en otras partes de el cantón principalmente acá en el cantón loja qué se está haciendo qué se va a hacer o cuáles son las los objetivos de ya tomar un rumbo disciplinado y correcto con alguien a la cabeza a través de una directiva provincial esto lo conversaremos el día de mañana con el coordinador encargado en la provincia de loja nilo córdoba lópez así que ustedes estén muy atentos también para un poco ampliar todo lo que en este sentido se tiene previsto bien vamos ahora al tema de la asamblea nacional que les había manifestado y que es importante que lo recalquemos o que lo pongamos en conocimiento de ustedes pues también ha resultado importante conocer qué es lo que se tiene previsto o qué es lo que se busca en la asamblea según el siguiente tema que es parte de la noticia de hoy los rebeldes así se le pone el titular en esta nota de prensa los rebeldes de pachacútic buscan la presidencia de la asamblea es decir los que no pudieron salir junto a la presidenta que está actualmente y que es parte del grupo de pachacútic estarían buscando hacerse con la presidencia con el ánimo de que de cobrarse a lo mejor cierto tema político y voltear la tortilla como sabemos entender y esto lo han referido ya desde dentro mismo de la asamblea por eso es que se manifiesta este tema el vicepresidente virgilio saquicela insiste en que la salida a la crisis del legislativo es que se dé paso a conformar la comisión multipartidista para evaluar a los integrantes del cal pachacútic no asumirá nuevamente la presidencia de la asamblea nacional tras una eventual destitución de guadalupe llori así lo señala el coordinador nacional del movimiento marlon santi en entrevista con la cadena de coavisa advirtió que los ex pachacútic buscan la presidencia del legislativo están determinado o están determinando a los rebeldes de pachacútic para que asuman la presidencia de la asamblea nosotros no vamos a aceptar ha dicho le damos esa responsabilidad de asumir entonces aquí se entiende que los que han estado fuera de la línea o los que se quedaron los que se fueron de pachacútic están buscando la presidencia de la asamblea lo acaba de decir el presidente amigos oyentes y amigos televidentes lo acaba de decir puntualmente el presidente yo no me quiero ni siquiera pronunciar que el la presidenta y el grupo de asambleístas o las los aliados en la asamblea busquen la mejor solución para que pueda ya comenzar a trabajar después de un año comenzar a trabajar la asamblea en temas puntuales pero el presidente ha dicho yo no quiero decir ni una sola palabra eso es lo que acaba de decir y lo acaba de proponer en la entrevista de los medios de comunicación que en este caso parece que era de telerama no sé en qué canal esté la otra periodista que también es muy conocida pero se me fue la se me fue el avión de todas maneras como que si hay una alternativa alternabilidad de los periodistas que van a consultarle algo ojalá las preguntas no estén cuadradas predeterminadas pero bueno de este entonces de todas maneras si si se nota que hay una predisposición del presidente de dar apertura a todos los medios no como en otros casos se hacía la lista de preguntas que le iban a decir y no no salían del propio comunicador ya se hacía un tema de consulta para el presidente en otro tiempo se le decía a ver esto le vamos a preguntar o los mismos de la secretaría nacional de comunicación le proponían al al periodista a ver usted tiene que hablar o preguntarle sobre esto y nada más entonces estaba ya una entrevista sesgada una entrevista o un diálogo mejor dicho una exposición nada más porque ya sabía el presidente de qué iba a hablar o no 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 le iban a consultar otras cosas que no era lo que quería el presidente así pasaba entonces esa libertad ya desde el y eso es lo bueno desde el gobierno de lenin moreno se dio a los medios los medios podían y pueden y tenemos la facultad de sacar a la luz todos los problemas políticos sociales económicos religiosos que pasen en el país con la verificación corroborando los testimonios y también teniendo las pruebas respectivas de hecho en el tiempo de la pandemia se sacó una cantidad de personajes que incurrieron en malas prácticas y que ahora han vuelto como si grandes como como si no hubiese pasado nada pero ahí es otra cosa la prensa los publica los saca y después actúan contra la prensa porque porque la ley los defiende ya porque como no este está incluido ahí en la en las leyes en la constitución tal cosa rápidamente se amparan en algún literal de ni si cuánto del artículo cuantito y ya dice ah pero entonces se revierte la cosa se cambia se voltea la tortilla hacia el otro lado de la moneda y el periodista que como la periodista de tele amazonas que hizo alguna algún caso sacó a la luz algún caso con el expresidente abdala bucarán del tema de la venta de las de las vacunas de las medicinas este ahora la periodista estaba siendo investigada los las escopetas los pájaros contra las escopetas así nomás porque porque la misma ley pues lo permite y entonces el periodista ya no se arriesga como en todo ya el policía no se arriesga a salvarlo al al ciudadano común porque si mata o lo hiere o lo deja medio cojitranco al delincuente se van en contra del policía el ciudadano común ya no lo defiende o no se mete a defenderlo al vecino al prójimo ni siquiera ya al al pariente porque porque mañana pasado algo le ocurre al ladrón al asaltante al asesino y tiene que pagar el ciudadano que se defiende las cosas totalmente al revés ya este por otro lado entonces aquí el político pues ya ya no se mete tampoco ya se queda ahí ya no no pasa nada y así así pasarán las horas pasarán los años pasar a la vida y así seguiremos hablando de estos temas justamente el presidente vamos una notita antes de cerrar al tema internacional este es un modelo porque yo yo no no es que sea seguidor ni sea aficionado a lo que la política que que está bien yo no lo veo mal pero tampoco soy de de pensamiento izquierdista populista revolucionario puedo pensar como un izquierdista puedo pensar porque yo personalmente como diría un amigo mío particularmente de yo mismo sé lo que sufre la gente del campo la gente del pueblo la gente de a pie y necesito que las leyes sean para todos y que el apoyo sea para el todo el sector comunitario que de ahí viene la palabra común comunistas entonces puedo pensar como un izquierdista y actuar como un derechista pero que todo vaya en beneficio de la gente y es más ya no se debe estar pensando ni izquierda ni derecha un beneficio que sea para la gente así piensa yo estoy más que seguro que muchos coinciden el presidente de el salvador najib bukeli lo decía la periodista maría mercedes cuesta o castro cuesta no maría mercedes cuesta le decía el presidente se va a tomar o se tiene alguna idea de de hacer algo con todos estos delincuentes que están haciendo de las suyas en el país como el caso de el salvador con najib bukeli el presidente lo ha dejado muy en claro también ha dicho que para eso lo ha destinado al nuevo ministro de defensa para que ponga en orden todos estos temas desde las pandillas desde las bandas desde los temas de la delincuencia los robos y los asesinatos los sicariatos pero el modelo a seguir podría ser este el delincuente que sea agarrado va a la cárcel y ahí va a sufrir las penas y tristezas entonces sólo así pero claro siempre cuando haya una jurisprudencia que le permita al estado claro que puede actuar el estado con decretos con un poco de cosas pero ya la corte constitucional ha dicho que frene ahí eso pero veamos escuchemos por lo menos lo que dice najib bukeli que es una buena opción para los mandatarios para los gobernantes en relación al tema de las pandillas aprovechar la oportunidad para enviarle un mensaje a los criminales no a los que están adentro porque eso les quitamos la televisión desde el dos mil diecinueve claro sino a los que están afuera por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada al azar hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles uno a ver cuánto tiempo duran sus homboys allá adentro les juro por dios que no comen un arroz y vamos a ver cuánto tiempo duran y no me importa lo que digan los organismos internacionales que vengan a proteger a nuestra gente que vengan a llevarse a sus pandilleros si tanto los quieren se los entregamos todos al dos por uno ustedes desatan una ola de criminalidad y nosotros quitamos la comida en las cárceles y recuerden que en las cárceles no sólo están los diecisiete mil pandilleros que ya estaban sino que están también los seis mil que hemos arrestado en estos nueve días y también van a estar ustedes cuando los arrestemos y los llevemos ahí y ahí no van a tener comida tampoco así que mejor esténse tranquilos y déjense arrestar por lo menos allá adentro van a vivir y van a tener comida dos tiempos claro y sin pollo ya no le van a dar pollito le van a dar arrocito seco por ahí con algo de una menestra o unas cuantas verduras pero tienen comida y están cuidando su vida contundente directo el presidente najis bukele ha enviado un mensaje a los criminales que están afuera luego de todo lo que ya se hizo los operativos y como dice seis mil en los últimos días sea sea seis mil pandilleros asesinos matones delincuentes los han capturado ellos ya pueden sufrir este anuncio que lo hizo el presidente najis bukele en relación a lo que en días anteriores se propuso y según los rumores de que quieren en ven por esas cosas que está actuando el gobierno quieren empezar a vengarse con gente inocente entonces así pienso yo que deberíamos tener también un un estado un gobierno que pueda defender a su gente que 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 dé la pauta para que el delincuente que está afuera y el que está dentro y lo que está pasando en las cárceles pues no se salga de las manos y tengan por lo menos un poco de freno y digan sabe que ya así no haya una ley que permita y que les ayude al gobierno a gobernar este tipo de situaciones de mejor manera pero ya hay una actuación del presidente hay una decisión del presidente que pone en zozobra o que pone en atención al delincuente que está afuera o que está dentro ya pero entonces un llamado el presidente bukele un mensaje mejor dicho a los criminales que están afuera que se abstengan de cometer este tipo de delitos y de crímenes que han estado acostumbrados porque no van a recibir ni un arroz lo ha dicho como les digo pues eso sería de replicar de replicar en todos los países incluido el nuestro replicar que las sanciones sean fuertes sean duras y de alguna manera se frene esta situación como la que vivimos hace dos días en la cárcel del turi nueva matanza 20 personas 20 ciudadanos entre ellos los que son y los que no son que estaban privados de la libertad a veces como lo dije ayer simplemente por algún tema menor estaban ahí y cómo queda la cosa si solamente tenían que cumplir unos cuantos meses o un par de años y les quitaron la vida quién responde a esto quién porque porque es producto de una reacción de los delincuentes que están del otro lado bueno amigos unas 8 58 con esto nos estamos despidiendo para agradecerles a todos ustedes por su gentil sintonía agradecerles también a quienes han estado participando con el programa a través de las llamadas telefónicas o de los mensajes de whatsapp o mensajes en el messenger y la plataforma de transmisión de facebook live gracias a los oyentes de cadena sur sistema unido de radio noticias a quienes nos han escuchado en la señal informativa de esta gran cadena noticiosa desde 96.1 radio zapotillo q radio en la ciudad de quilanga los oyentes amigos también de radio prisma acá en la ciudad de loja y los amigos de radio tv online son de oriente en mora chinchipe los invitamos para que estén con nosotros el día de mañana sin a la misma hora y podamos compartir más informaciones a las seis y treinta de la mañana estará nilo córdoba lópez aclarando todo lo que tiene que ver con las elecciones internas del partido social cristiano que comienza a reactivarse con miras a los próximos comicios electorales amigos felicidades un feliz resto de este día habló para ustedes juan ramiro jiménez y así el mundo sigue su marcha buenos días hasta aquí el noticentro su informativo noticentro declaración de los derechos del hombre artículo cuarto la libertad nos faculta para poder hacer todo aquello que no perjudique a los demás el noticentro para estar al tanto de la información local provincial nacional e internacional internacional usted escucha noticentro noticentro en cadena sur el sistema unido de radio noticias aquí cerramos la edición de hoy noticentro sois el nuevo país nueve horas cero minutos son las nueve de la mañana hacemos un stop esto en